Personal de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas mediante labores de indagación, seguimiento y denuncia de su víctima la captura de un hombre dedicado al mototaxismo el cual es solicitado por la comisión de delitos sexuales El caso se adelanta en la Manzana 15 del conjunto Hernando Marín en la vía pública de esta ciudad donde es detenido por orden judicial el señor José Rafael Venera Ospino de 36 años de edad a quien se le solicitan antecedentes figurando en su contra una orden de captura por el delito de acceso carnal violento por la Fiscalía 31 seccional Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de Bayupar y es pedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con fusiones de control de garantías por lo anterior se le hacen saber sus derechos como capturado y es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para dejarlo a disposición de la autoridad correspondiente en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de reclusión en centro carcelario